La primera palabra que te tengo hoy para esta semántica acercarse o juntarse estrechamente con alguien o algo generalmente en busca de calor o confort es un verbo que también puede ser pronominal te doy un ejemplo los tres cachorros estaban acurrucados en el sillón el verbo es acurrucar, acurrucar si no la gente como que se acurruca y dice ponme mantequillas pero no me pongas azúcar ver ni como un gran perro bajo la luna se acurruca a mis pies lo que hace es que se acurruca así entonces para la agresión más a gusto y cariñoso contigo después que antes si le encanta acurrucarse contigo en el sofá viendo esa película de que quiere acostarse o de que quiere acostarse a dormir o acurrucarse en su cama o ver una película no confundir este verbo ojo con la paloma curru curru cucu no tiene nada que ver suena igual y se escribe acurrucar A C U R U C A R acurrucar y acurrucarse que es la parte pronominal yo me acurruco ven acurrúcate tenemos frío nos acurrucamos todos un sinónimo es arrimarse los tres cachorros estaban acurrucados en el sillón tenían frío y estaban ahí como pegaditos los tres cachorros estaban arrimados estaban congregaditos en el sillón ¿cómo se dice acurrucar? ¿cómo se dice acurrucarse? tengo un uff y y